¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír? Mía, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer, mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, déjate tu cuerpo y sea tu reivindicador. Entrégate, mi prisionera, la pasión espera que ya te encuentras de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión espera que ya te encuentras de amor. Mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar ese rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, déjate tu cuerpo y sea tu reivindicador. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y ya te encuentras de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, déjate tu cuerpo y sea tu reivindicador. Entrégate, mi prisionera, la pasión espera que ya te encuentras de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión espera que ya te encuentras de amor.